Igual eso de estar durmiendo y sentir que alguien te está mirando, es lo literal, sí. Y si entra un pibito que tiene una zapatilla de 30 mil pesos, son capaces, puede ser pollo, como se dice acá dentro. Siempre cuento acá, en este canal, que de chiquito no tenía internet, no tenía cable, no tenía entretenimiento, más que ver la tele. Y la tele de aire muchas veces, porque como digo, no tenía cable. Y los programas que más me gustaban a mí, eran los programas que quizás tienen que ver un poco con mi canal. Recorriendo el conurbano, lo suburbano, lo que yo sentía que era súper real para mí. Y dentro de esos programas, como Calle Salvaje, como La Liga, no me acuerdo qué otras cosas vi, vi un montón de... Bueno, mirá, mucho noticiero. Dentro de todo eso, lo que más me gustaba eran los programas de las penitenciarías. Mis respetos a cárceles, que gran programa me marcó de chiquito, cárceles. Y mi sueño, sí, puede decirse, o mi deseo muy grande hace mucho tiempo es, algún día poder lograr concretar, entrar a un penal y conocer cómo viven las personas que están privadas de su libertad. Conocer las historias de ellos y ver cómo verdaderamente cumplen su condena. Yo creo que eso es un interés de un montón de personas, por eso series como El Marginal. Creo que mucha gente también interesa eso y en este video pude concretar ese deseo que hace mucho quería hacer. Gracias a mi amigo Fran, que labura ahí en PIC de productor, que me dio una mano enorme para poder concretar este video, pude conocer por primera vez un penal. En este caso, la unidad 48 de San Martín. Un lugar que está ubicado al lado del Seams, al lado del de Basureros. Y es un predio que tiene varias cárceles, por decirlo de alguna manera, pero una es muy particular. La unidad 48 es una cárcel que tiene un pabellón muy especial, el pabellón universitario. ¿Cómo un pabellón universitario si un anexo de la Universidad de San Martín, en el que los presos tienen otra lógica a la hora de cumplir su condena? Tienen la oportunidad de iniciar una carrera universitaria, formarse, obtener un título y a su vez los códigos son otro. No es tanto los códigos, no predominan los tumberos, sino la idea de formarse para reinsertarse después en la sociedad. Y la verdad que saqué una experiencia increíble. Yo sé que en estos casos, en estos videos, garpa mucho lo amarillista, lo morboso. Y yo también lo consumo, pero además de todo eso, creo que es una buena oportunidad para mostrar esta nueva forma de poder reinsertar a esta gente a la sociedad. Así que sin más gente, espero que les guste este video y una gran aventura, un granito para este humilde espacio. Sin más, allá vamos. Bueno, en este camino que estoy llegando a la cárcel, ya viene como una cola de gente que viene al parecer de visitar a sus familiares, ¿no? Muy loco, hasta vi pibes que estaban como saliendo con el bolsito y todo. Muy flasheros. Complejo Penitenciario San Martín. Y tenemos que ir a la última unidad, a la 48. Raro el lugar, ¿eh? Me gusta, me gusta. Miren lo que es, ya estamos cerca de los murales. Qué flasher, ¿eh? Me siento... Había un programa que a mí me gustaba mucho cuando era chico que se llamaba Cárceles. ¿Y cómo se llama este es? 46. Ah, está la 46, la 47 y la 48. No sé cuáles serán las diferentes, pero unidad 46. Ah, todo el mundo le da cárcel, ¿eh? No es solamente un lugarcito así de... Este es muy grande. No sé si será una nueva o no sé cómo serán las demás, pero... Bueno, hay mucha gente andando. Ahora vamos a hablar un poco de eso, pero muy loco que estemos entrando a una cárcel. Es de los lugares más difíciles que me costó... A ver, me da los vigis que me van a acabar pedido si me ven grabando. De los lugares más difíciles que hace años que quiero hacer algo así. Miren, allá hay como una... A ver, allá hay como una... Como una comunidad, miren. Son como un barrio. ¿Lo ven? Qué zarpado. Pequeño barrio penitenciario. Muy zarpado, amigo. Mucho hecha de tigre acá. Buenas. Yo soy el almirante, pa. Nah, mentira. Está todo bien. Bueno, estamos enderezando. Miren lo que es el ingreso, ¿eh? Toro, no me ataquen, no me ataquen, no me ataquen. Ya me he conocido, ya me he conocido. Esos son picantes. Permiso. ¿Voy a...? ¿El fondo? Listo, gracias. Bueno, entrando ya... Miren lo que hay de canchita de fútbol. Ya me están recibiendo acá, ¿eh? Se veía más picante de afuera, pero se ve mucho más... Buen ambiente, ya están jugando a la gocha los muchachos. Ahora sí. Mauro, estamos al lado de los muros. ¿Qué sentís cuando vos ves esto? Yo para acá al fondo no vengo mucho. No vengo mucho, vengo por el espacio, porque siempre estamos trabajando, coordinando. Hay un montón de gente nueva que viene de otros pabellones con otra lógica, que no viene con la lógica universitaria. Que por ahí decís, un pibe que viene a un pabellón por ahí no viene acá directamente a estudiar. Porque dice, uh, mirá, la universidad hay. Entonces por ahí no vengo mucho para acá, pero la pregunta del paredón... A mí el paredón este como me causa una tristeza terrible, ¿viste? Sí. Y a mí me la baja el paredón, el paredón, el panóctico, el alambrado... A mí me la baja porque me hace acordar de que verdaderamente estoy preso. Entonces cuando vengo acá y si me tengo que sentar acá, mirá para ahí, digo, bah, puta madre, mirá dónde estoy. ¿Hace cuánto estás preso vos? Ahora llevo siete años. Y siete años y todavía te siguen tocando mucho mirar el paredón, ver, sentir que estás privado de la libertad, que te gusta, sentirte allá, ¿cómo te sentís? A diferencia de estar acá. Y mirá, yo soy actor, yo descubrí que soy actor dentro de la cárcel, estando en la cárcel y haciendo un montón de actividades culturales, decidí irme por el teatro. Y yo no voy a decir algo que es medio loco por ahí. Yo para mí no estoy en cana. En cuanto yo actúo, en cuanto estoy estudiando, en cuanto estoy en el pabellón mismo, no me siento en cana. Pero si me tengo que poner en la ventana del pabellón a mirar el paredón, a mí me la baja completamente. Es ese paredón que nunca pude romper, ¿viste? Es ese paredón que dice un montón de cosas. De mí, de mí. Y no hablo del paredón este que nosotros vemos acá, de una construcción material. Hablo de un paredón ese que no se rompe con nada, que es eso que uno viene cargando hace un montón de años. Uno, viste, no quiere caer en el morbo, en los tumberos y todo eso. Pero a mí me gusta preguntar sobre eso para que se vea como vive un preso normalmente. Entonces te voy a hacer pregunta de tus siete años. Pasaste por muchos penales. Sí. Muchos penales. ¿Cuál fue el peor para vos? ¿O en qué situaciones pasaste durante estos siete años? El peor penal para mí fue a los 18 años en Olmo. Te la hago corta. En el 85 nací yo. El 19 de octubre. El 20 de octubre cayó en cana mi viejo. Tuvo 10 años en cana. Salió en el 95, yo tenía 10. Vos ya conocías el ambiente de la cárcel. Mi partida de nacimiento la tengo en la mochila, te la voy a mostrar para que después se la muestres a la gente ahí. Mi partida de nacimiento dice, reconocido por Ángel Fretes en Lisandro Olmo, unidad número uno. O sea, a mí me reconocieron dentro de la cárcel ya. Tremendo. Y nací, obvio que yo nací en el hospital Parodicien, ahí en la mataza, de allá de Villega, pero de Casanova. Pero bueno, nací en el hospital Parodicien, pero me reconocieron en la unidad número uno de Olmos. Olmos, ese es como el viejo lobo de la cárcel. Sí, mirá, donde a mí se me reconoció, después se me vio a ingresar a los 18 años. O sea, vos naciste ahí y después de los 18 años caíste ahí. Claro, después de los 18 años, esa fue la peor cárcel. La peor cárcel porque yo me acuerdo que cuando fui ahí, el jefe penal me dice, ¿y vos que sos chorro o sos Gil? Me acuerdo que estaba Servusi, un director, un jefe penal. El jefe penal estaba con un conjunto deportivo con las botas arriba de una mesa y me dijo, ¿vos que sos chorro o sos Gil? Y le digo, yo estoy borrudo. Yo no sabía de 18 años si era chorro, si era Gil, qué sé yo. Aparte no sabía si era una prueba eso, ¿no? Claro, le digo, no, yo tipo robo. Bueno, listo, mandalo al paballón 2-4. Pío al paballón 2-4 y así como entré, creo que a las par de horas estaba todo bien, pero de la cárcel estaban todos en pedo, estaban todos tomando pastillas, vino, yo era un pibito. Y bueno, cosa de cárcel, una faca, vos te van, te roban todo y perdí todas mis cosas. Y aparte de eso, después la verdubeada, porque encima que los presos te chorean y después la chuta te va a reverdubear, y te trata como un Gil, porque no te parás de mano. O sea que en la cárcel vos tenés que parar de mano para hacer piola. Pero yo tenía 18 años, Mauro, yo me paraba de mano, después de eso yo me hice en la cárcel. O sea, te curtiste el primer día vos ahí. Me pasó una, después no me pasó más porque me choqué con todos los presos que me pude chocar. Pero te volviste recontra, retinero, recontra. Y claro, yo cuando me pasó. ¿Te transformó? Me volvió loco. Yo te lo cuento ahora y me recaliento, porque yo me acuerdo de si yo, hoy digo, tenía 18 años. Y bueno, tengo quilombo con un preso y me afanan, como le pasa a cualquier pibe en la cárcel, que vos ingresas a un paballón y te chalean. Hoy por hoy pasa, sigue pasando. Después la verdubrida de la chuta, que te meten adentro de un buzón, vos no tenés nada. ¿Qué hacés, boludo? A mí me agarró un reodio. Yo tenía una bronca, yo no tenía bronca con nadie, porque yo venía a la cárcel, era nuevito en la cárcel. Y claro, dije, no, ahora de primera yo, segunda yo, tercera yo y cuarta yo. Dale, dale. Dale, dale, ¿no? Y los mambos de los barrios dentro de la cárcel. Yo soy de La Matanza y entonces somos una banda de La Matanza por todos lados. Los pibes de La Matanza andan por todos los penales, porque el conurbano es riguroso. Entonces me asocié a los pibes de La Matanza y no podías comer con los de San Martín, porque los de San Martín eran de Zona Norte y los de Zona Norte no había onda. Bueno, y así todo un mambo que se te va metiendo una cultura esa. La cárcel tiene una cultura re loca y se te va metiendo todo mierda, 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 mierda y te terminás convirtiendo en una cloaca, que lo único que despedís es mierda. Y estás tan contagiado de esa mierda de la cárcel, que te meten los mismos compañeros que están presos, de la pastilla, de que vos escuchás cumbia y yo escucho más fuerte el rock y el otro escuchás más fuerte el colombiano y el que es más fuerte está en la música. El que escucha música más fuerte es más poronga. Ah, ¿con eso se miden un poco? Y viste que vos tenés un equipo de música y por ahí el otro tiene otro más grande, el otro uno más grande, entonces vos al final no terminás escuchando nada porque uno escucha rock y el otro escucha... En todo se mide la poronga, es así, el que la tiene más larga o el que se cree más piola, esa es la cárcel. El CUSAM es un anexo de la Universidad de San Martín, ¿no? O sea, la universidad que tienen acá es un anexo de esa universidad y ustedes salen con títulos que se reciben acá de... Sociología, Diplomatura de Arte de Gestión Cultural y Trabajo Social. Pero con un título de la Universidad de San Martín. Obvio. Perfecto. Y acá pueden venir, me dijiste, no solamente internos, sino ¿quién más? Acá viene gente del servicio penitenciario que estudia con nosotros como compañeros. Eso es muy loco. Yo pensé, yo te pregunté porque pasamos por ahí y te pregunté, esa guardia que está ahí, está cuidando que los alumnos no se pasen, no sé qué, me dijiste, no, está estudiando, o sea... Bueno, cuando vos me preguntaste si era un vigi que cuidaba acá, ¿no? Por así decirlo, no, no, acá en el centro universitario la llave la manejamos nosotros, los candados la manejamos nosotros y las personas que son del servicio penitenciario estudian en la misma aula con nosotros, es histórico, no pasa en el país, no pasa en el mundo, que personal del servicio penitenciario, personas privadas de la libertad, mujeres y hombres y civiles. Por ejemplo, vos mañana querés cursar sociología acá y tenés la puerta abierta de la cárcel para venir a estudiar, de la calle con un civil más y poder recibirte. Hay que inscribirse en la Universidad Nacional de San Martín. El centro universitario Corsal es nuestra segunda madre. Miren esto de la menstruación, me llama mucho la atención de que pregunté por qué a qué refería todo esto es que se descuida mucho todo esto a tal punto de que en la de hombres hay ginecólogos y en la de mujeres hay urológos. Invertido. Y nada, eso refiere un poco a eso. Esto es Radio Mosquito, Mauro. ¿Qué, hay programas siempre internos, todos los días? Acá grabamos, este es nuestro espacio, nuestro búnker de la palabra. La radio Mosquito es una radio que en el año 2020 fue rota completamente por el servicio penitenciario. Hay personas imputadas por eso, hay una causa penal por eso. Después del motil del 2020, a represaria todo lo que había pasado por el motil, el servicio penitenciario, parte del servicio, no todo el servicio. Nos rompió, por ejemplo, este video que para nosotros nos cuesta un huevo, nos cuesta un huevo todo. Acá teníamos un micrófono que es de aire, también desapareció, nos robamos un putado. Todo esto que vos ves es el AFL. Todo este espacio de radio se reconstruyó. ¿Fuiste un poco por cuando fuiste a Sierra Chica o dónde es el otro, San Nicolás? ¿Fuiste a San Nicolás? Estuve en Campana, yo estuve en Campana, en Mercedes, en Julín. ¿Es verdad que ahí a la gente del conurbano se las trata un poquito mal? Y vos sos un porteño por ahí, ¿viste? Y no estás en una provincia, estás acá nomás. Y sos un porteño y está todo mal con los porteños, dicen. Pero también eso también, eso es algo que se... Es una construcción, no sé si social, es como una construcción social dentro de la cárcel que hace que si vos estás en Batán, por ejemplo, vas a Mar de Plata y los lobitos, le dicen lobitos, te van a cagar palo porque sos porteño. ¿Qué son los lobitos? Los lobitos le dicen por el lobo de Mar, ¿viste? Ah, los lobitos, la gente de Batán, de Mar de Plata, te quiere poner. Che, y cuando, yo digo, caes, ¿no? ¿Cuánto tiempo estás sin poder dormir tranquilo? Y el tema de dormir, boludo, es un tema. Y el tema de dormir por ahí, cuando recién llegás no encontrás el sueño, ¿viste? No encontrás el sueño porque es como yo te digo, hay pabellones y pabellones. Hay pabellones que tienen celda y pabellones que tienen pabellones colectivos. A mí siempre me tocaron pabellones colectivos que es una cama al lado de la otra, abajo, arriba, abajo, arriba, tipo el ejército, así por decirlo. Y está viviendo con 60 personas, 70, 100 personas, ahora hay una superpoblación que, por ejemplo, vivís en un galpón con 100 personas. Con 100 personas que escuchan música, con 100 personas que cocinan, que cagan, que megan, que se bañan, que tienen visita, que están en otro mambo. Y, bueno, uno se arregla como puede, ¿viste? ¿Y vos estuviste en esas? Y me tocaron las peores. Es un hacinamiento peor porque son mucha gente, ¿no? Es una mierda vivir así, amigo, es una mierda vivir así, ¿sabás por qué es una mierda vivir así? Estamos en Canaca nosotros, vamos a decir que estamos acá, en una celda de dos por dos, y somos cinco personas. Y está el que se levanta re temprano porque se levanta re temprano. Y está el que no lava la ropa, y está el que putea a la mujer, y está el otro que es un quilombo. No tenés tu espacio en lo más mínimo. Imaginate para estudiar. Imposible. Estudiar no es imposible en cualquier lugar. Yo digo que estudiar, cuando uno quiere estudiar, puede hacerlo. Pero es muy difícil. No es imposible, Mauro, pero es muy difícil. Es muy difícil porque vos te estás fumando un porro. Porque el otro se está, no sé, armando el calentador eléctrico para cocinar. Porque el otro está gritando, ¡eh, tenés una papa y una cebolla! ¡Celda 8! Y vos estás en la 20. Y el griterío, y que viene el vigilante, y que lo sacan el otro. No podés estudiar. O, por ejemplo, un parcial no lo podés hacer. No tenés momento para concentrarte. De eso, acá... Bueno, acá estamos en la biblioteca. La biblioteca Juan Gelma. Bueno, mi nombre es Jorge. Soy uno de los bibliotecarios. Somos un grupo de cinco que compartimos las tareas de la biblioteca. Esta biblioteca se terminó de armar de vuelta hace un año y medio. Hubo un motín. Después de que terminó de ocurrir ese momento, la policía vino y nos incendió la panadería. Rompió todos los aparatos tecnológicos que teníamos, los libros. Todavía hasta el día de hoy tenemos marcas en el piso de esos libros que quedaron días inundados acá. Y demás, se pudo volver a armar a través de donaciones que nos dieron de varios lugares. Bueno, acá estamos en una especie de huerta, una huertita, ¿no? De acá de la universidad. Y me encontré con un... Aguantá que me están haciendo una entrevista. Pará que famoso el pibe, papá. Con un paisano que era de Casanova. Casanova, eh. Pero se equivocó de camino y se hizo bicha de Chicago. Pues, qué bueno. Y estamos con Fernando también, que es de San Fernando. Mirá, me hace acordar rápido tu nombre. ¿Hace cuánto que están acá ustedes? Sí, yo hace siete años ya. ¿Siete años y vos? Yo llegué acá hace dos semanas. Ok, pero vos venías de dónde? De la 46. Ok. Y es otra cosa, ¿no, esto? No, sí, totalmente. Es otra cosa, muy diferente a los otros lugares a donde uno está. Yo en el paballón universitario en el que estamos hace más o menos dos años, dos años y medio que estoy ya. Y bueno, la verdad que es otro tipo de pensamiento. Esto es más que nada para que a los presos, como dicen todos, que se les meta en la cabeza, que el estudio es muy bueno. Y que acá también dan talleres de... Muchos talleres de braille, de encuadernación, de cerámica, que son cosas importantes. ¿Y vos haces un taller de qué? Y ahora yo estoy haciendo de cerámica. Y bueno, son cosas que el día de mañana al salir afuera te pueden ayudar. Te ayudan a... A poder tener un trabajo. Porque yo ya salí en libertad. Pero ¿qué pasa? Que vas a buscar un trabajo y por antes no te dejan trabajar o te rechazan. No sabés hacer muchas cosas tampoco. A veces uno no sabe hacer muchas cosas. Pero acá te ponen como para decir, bueno, vos querés salir adelante, te pueden enseñar un oficio que es lo más importante que uno necesita. Ya no dependés de nadie. Ya no dependés de nadie. Entonces dependés de uno mismo. Vos mismo podés ser tu jefe y poder trabajar. Podés trabajar. Entonces en eso se tendrían que cargar todas las cárceles. ¿Para qué? Para que no volvamos a reír y que no diga el gobierno, ah, pues hay muchos chorros, hay mucho de esto, hay mucho de todo. ¿Me entendés? Pero vos creés que volviste a caer en esto porque no tuviste una herramienta para... Si hubieras tenido estas herramientas, ¿hubieras buscado otro camino? Imaginate que yo hoy en día sé cortar el pelo bien. Mi pensamiento está salir a la calle, comprarme una maquinita, cortar pelo, que por lo menos voy a tener para comer. Para ayudar a mi familia, para darle yo qué sé, un plato de guiso por lo menos. ¿Me entendés? Entonces hoy en día no pienso salir y robar que toque el otro ni nada de esas cosas. Quiero aclarar que los chicos no salen porque solamente están autorizados dos personas para que yo venga a visitarlos y poder mostrar su rostro. Pero lo que quiero preguntarles chicos es, en el día a día, tipo más allá de la universidad, ¿qué es lo que ustedes agradecen de estar acá? ¿En qué ven? ¿Pueden dormir mejor? ¿Pueden tener mejores espacios? ¿No están tan asignados? ¿Qué ven en la diferencia con lo que pasaron antes? ¿Y todo lo que dijiste vos? ¿Estás mejor acomodado? ¿Otra mentalidad para estudiar? Todo lo que dijiste vos es justo lo que lo pasa. Dame un ejemplo vos, de algún lugar donde haya estado que vos decías no puedo estar así. Bueno, en otro lado imaginate que estás en otros pabellones que no te enseñan lo que es el estudio o no te enseñan una profesión. Tenés que estar 24 por 24 en un pabellón. Y si salís a trabajar a algún lado son un par de horas nada más. Aparte en otros pabellones te encierran, como acá decimos, te engoman a las 5 de la tarde ahora se engoman. ¿Entiendes? Entonces, pero en el pabellón que estamos nosotros tenemos la 24 por 24 en el pabellón abierto. No hay candado. Eso es un logro muy, pero muy grande. Este mural lo hizo un interno y ganó un concurso de murales carcelarios y nada, está muy bueno. Lo hizo un interno y nada, tiene mucho, está bueno. Bueno, miren, me estaba contando Mauro que hay dos pabellones separados por una pared. Por un lado el pabellón 6 que es el universitario, el que tiene la universidad, la gente que estudia, que hay un montón de proyectos de reinserción. Y después tenés el pabellón 5 que es un pabellón común de población. Y una pared separa una realidad completamente diferente, ¿no Mauro? Sí, hay una pared que no tiene grieta. En el pabellón 5 nosotros tenemos compañeros que son universitarios y que también estudian en la universidad. Pero no hay lugar acá. Pero no hay lugar en el pabellón 6 de camas. Bueno, este es el pabellón número 6 que es el pabellón universitario que vamos a ir a visitar dentro de un ratito. Y ese es el pabellón número 5, un pabellón común de población. ¿Cómo son las noches estando preso en un lugar hostil? No el miedo de que te quieran poner a la noche o lo que sea, sino el hecho de que son muy tristes, se lloran, que se escuchan, hay ratas, no sé. Hay actividades paranormales también, boludo. Hay actividades paranormales. Mucha oscuridad, mucha tristeza. Claro, y dentro de la cárcel, por ejemplo acá a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana se escucha la ducha que se abre y que se cierra. Y tenemos registro fílmico eso. Se prende y se apaga. Se sale un chorro de agua de la ducha y se vuelve a cerrar automáticamente y esa ducha no se puede abrir si no la abrí. Nosotros sabemos quién es, sabemos que es alguien que estuvo acá y no molesta, ¿eh? Pero lo único que sí, te esconde las medias, boludo, porque todos los pibes rinian con las medias. En todos lados hay actividad paranormal. Hay actividad paranormal. Mirá, yo te cuento una, estaba en la nueva y veo que pasa un pibio por acá. ¿La nueva cuál es? La unidad 9 de La Plata. Ok. Estaba en los buzones de la nueva y veo que pasa un pibio y dice agua caliente, pero yo no escuché el agua caliente. Y le digo, es flaco, flaco, el pasaplato es un cosito cuadrado así. O está como castigado. Claro, es una celda de castigo o cuando te trasladan un penal a otro. Vas ahí a los buzones. Y pasa uno y yo escuché que había jugado caliente, pero era como a las 5 de la mañana. Si me bajaron del camión, yo venía de Sierra Chica y me dejaron ahí como a las 5 de la mañana. Todo oscuro mientras que puse el portalámpara. Vos siempre tenés que tener tu kit de traslado. Portalámpara, alargue, resistencia, calentador eléctrico, una pava, tenés que tener tus cosas. Bueno, entre que buscaba los cables de la luz, escucho que pasa, veo que pasan unas patitas por abajo y dice agua caliente. Y le digo, eh, flaco, amigo, flaco. Saco el espejo, el espejo también es parte del kit. Para poder ver, sacas. Claro, el espejo la mira, le decimos acá. Saco el espejo así, miro para allá, miro para allá, no había nadie en el pabellón. Nadie, nadie, nadie. Qué cagazo que te iba a dar a espirar. No, lo peor de todo eso, que dice que los gatos negros tienen mala suerte, ¿viste? Lo peor de todo eso es que escucho, pero viste ese agullido de gato, pero mal. Pero mirá, amigo, se me pone la piel de gallina, boludo. Qué flá. Y me quedé, estaba solo en la celda. Y me dice al lado, eh, flaco. Me golpea la pared, de una pared a otra. Me dice, eh, flaco, ¿de dónde venís? De cierra, le digo. No, no le devora, me dice. Que es no sé, el muerto no sé cuánto. No le devora que recién venís, no te vas a molestar más. O sea, que todos los que ingresaban, de alguna manera u otra, pasaba eso. Igual eso de estar durmiendo y sentir que alguien te está mirando, pero literal, sí. Y te habrá pasado de verdad, ¿no? También. Y me pasó un par de veces. Decima yo, soy un chabón con energía, así, lo del teatro y todo eso, como que también absorbo todo lo malo y lo bueno. Acá en el pabellón 6, hace poco, ahí, viste que León Gieco vino a tocar acá. Sí. Vino a tocar León Gieco y el cantante de la banda. Nosotros tenemos una banda que se llama Sale 500. Y Sale 500 porque todo vale 500 pesos acá adentro. Ahora vale mucho más, antes salía 500, la banda ya tiene un año y pico. Eso me sirve, ¿eh? Ya tenía un año y pico la banda, así que se le puso Sale 500. Vino León Gieco a tocar cuando nos prendieron fuego en la universidad, en solidaridad. El cantante de la banda, el preso, tocó tanto, tanto, tanto y tanta euforia que estaba León Gieco que se murió a la noche. O sea, ¿se fueron a dormir todos los pibes? No. Y sí, Gustavo se llamaba, se llamaba, se llamaba el pibes. Era sociólogo, estaba estudiando la carrera. En su, vino León Gieco y estaba tan contento que... ¿Le dio un bobazo? Le dio un bobazo a la misma celda donde estoy yo ahora. Yo no estaba. Murió feliz igual. Sí, creo que murió en su arte. Pero, Gustavo, es una persona que no molesta, pero sí, es algo loco lo que yo iba a contar porque para ahí hay gente que no te crees, no te crees. Lo voy a hacer el video y te lo voy a mandar para que vos veas la actividad paranormal. En la cama donde duerme el pibe, en la cama donde duerme el pibe, siempre, pero siempre, pasa algo. O se mueve, las camas son de fierro. Es imposible que se escuche un ruido, pero se escucha el, el tuc, 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 al metal, como son tres golpecitos. Y todo, mirá, es de Gustavo, le dice a alguno, está mirando la tele y se escucha el golpe. Tac, 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 es imposible que se golpee. Es la primera celda del podallón. Sabemos que es él. Hay actividad paranormal. Y después lo que vos me decías de la nostalgia, el día del cumpleaños, el día de la madre. Esos son los peores días, ¿no? Y amigos, a mí yo tengo a mi mamá, que si algún día me ve, le mando un saludo. Mi mamá es Norma, mi mamá de Villega, de La Matanza, una mamá de esa. ¿Barrio? ¿Qué barrio? Villega, Villega. Villega, Villega, ¿700 por ahí? No, 1100. 1100, ok. Y mi vieja está diciendo eso. Bueno, yo tengo un montón de amigos acá dentro de la cárcel, amigos, amigos, que son buena onda. Y tuve en los brazos de un amigo que se le murió la madre, ¿entendés? Y ¿cómo lo consolás? Nos llama. No, muy fuerte, ¿no? Nos llama el vigilante. Por ahí estamos, un día estamos jugando el truco con los pibes y viene un pibe amigo y los llaman. Los llaman por el apellido, ponele Martínez Basualdo. Y el pibe va, estaba esperando su libertad para cualquier momento. Me dice, me voy en libertad, igual yo me voy en libertad. Todos los pibes, vamos, vamos, que te va. Un pibe que era re querido, llevaba un montón de tiempo. Y dice, ¿cómo que se murió mi mamá? Y imagina, todo el pabellón, como que estaban todos jodas, jugando las cartas y todo. Y murió la madre, ¿viste? Y esas cosas a otra parte. Y a mí, a mí en lo particular, que soy un pibe que llora mucho por cosas injustas y por cosas justas también. A mí lo que más me duele, boludo, es no poder ver a mi vieja porque tiene 75 años. Y por la pandemia y todo lo demás puede venir una vez cada tanto. Hay todo un protocolo para las personas mayores de 60 años. Y ver a mi vieja entrar hoy con 36 años a la cárcel, digo, soy un pelotudo. ¿Cómo perdí mi vida acá adentro, boludo? Eso me duele. Me duele pararme en la ventana del pabellón y mirar para acá, este paredón que hablábamos recién. Y decir, la concha de su madre. Yo no tengo que estar acá. Yo no tengo por qué carajo estar en cana. No, no, no. No porque yo hoy reconozco que tengo un montón de cosas buenas, ¿viste? No porque sea de villegas yo tengo que estar en cana porque son todos chorros, porque son todos narcos, porque son todos que se las rebuscan haciendo algo malo. No. Pero bueno, tuve que pasar por este proceso para cerrar el tema de la tristeza. Cumpleaños, día de la madre, día del padre. La fiesta. Y la fiesta, amigo. Pero se llora entre compañeros, ¿viste? Entre los pibes. Yo vi llorando hasta lo más poronga de la cárcel. ¿Sí? Y sí, los vi llorar, los vi llorar, los vi llorar porque llegaba la Navidad. El 31 de diciembre acá éramos 60 personas, uno abrazándose con otro. Feliz Navidad, feliz año nuevo, feliz año nuevo. Y esas cosas, ¿viste? Te parten el corazón.